hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo otro nuevo mundo gratis de minecraft emerald taikon magnate de las esmeraldas bueno pues has llegado una antigua aldea abandonada y desde volverle a la vida con el poder de las esmeraldas y la ayuda de los trabajadores locales bueno pues tiene buena pinta tiene dos aspectos nuevos y un mundo nuevo que explorar la verdad es que tiene buena pinta no vamos a ver las imágenes que tengo jita y bonito galletas infinitas mesas de minecraft y bueno la verdad es que se ven sitios bastante chulos nada tengo ganas de jugar a esto vamos a echar una partida vamos a probarlo el mundo este gratis descargar descargar 23,5 megas y creamos este mundo aventura ahí vamos tú pacífico porque más ha ido esto creamos este mundo este crea ahora sí y vamos a crear un mundo de real bueno pues aquí estamos en emerald taikon a que ha tardado un poquito en en grabarse y nos queda para subir a nada y una puerta y una puerta aquí tío y una puerta que es como un asiento hola soy el jefe el fuego que es chulo pero los lingotes de oro un lingotes bueno venga vamos a darle aquí fake bueno pues ya estamos en emeral lucha y ahí salen las esmeraldas vale esto vale 50 levantar esta casa parece 50 y no las tengo así a mira que es la mina vamos a buscar en emeralda no tengo un pico un poco no hay que picar no me permite no me permite entonces como consigo yo las esmeraldas si no puedo picar aquí sí que es guapo 15 14 13 pero no me aparecen tío pero no me aparecen tío a ver vamos a ver si ahora sí 77 vamos a construir la casa esta vale 50 vamos a ver upgrade bueno pues ya tenemos aquí una granja vale la granja no está mal no la verdad es que está chulo el juego está chulo el mundo a ver este de aquí este de aquí ¿dónde? world chopper ¿qué me dices? tengo que tener eso 16 de cristal todo eso y ahí hay una flecha que dice que vaya para allá pero no voy a ir a ver puedo a ver puedo había un sitio donde decía que podíamos mira ahí también 50 pero es que no tengo ya 50 aquí hay que comprar maquinaria fíjate las galletas y esto pero claro necesito todo esto y aquí otra casa que también necesito no esto no hay no sé dónde puedo conseguir los minerales a ver a ver aquí arriba mira más cosas tío ¿qué pasa si me caigo de aquí arriba? ¿perderé algo de vida? no veamos peligro oh hay una cueva espada en mano empieza la batalla no 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 muere ay me dan vale qué guay otra 10 ay me ha dado voy a darme ahí para parar vale voy a darme ahí para parar vale no no sí no 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 vale yo quiero estar ya quiero saber dónde consigo mi recompensa dónde está ahí está el cofre 127 o vamos a construir algo más está chulo esto está muy chulo este mundo a mí de quita casita en la playa se que verlo hay que visitarlo a ver ahí teníamos para construir esto 50 que me permite ole ahí sí señor blacksmith que reparar nombrar mira mira espada de piedra bueno mejor ahora espada de piedra tengo una espada de piedra y un hacha de piedra antes de la de madera 5.000 monedas 5.000 pues no tengo que matar bichos yo para conseguir 5.000 a ver ahí 10 vamos a ver 5.000 para hacer un puente 500 vale 500 a ver aquí 10 para conseguir madera ahí está y esto a cambio de de madera pero claro yo el 1 level 1 25 level 2 level 4 cada 30 minutos esto me da esmeralda vale pues genial genial vamos a ver por aquí que hay nada no puedo quitar las plantas pero tiene que haber algo para poder quitarlas a ver seguimos explorando este este mundo que está chulo está muy chulo luego gervallitas no y que más y mamá me ha hecho algo a mí la 25 aquí para la la mina no pero claro no tengo no tengo las 25 vamos a ver si puedo mirar y 100 para mejorar la granja vamos a ver si puedo quitar un poquito más si puedo picar más bien baja de 15 parmois otros 12 bueno me está encantando este mundo eh me está encantando es tranquilito y ahí tengo 77 a ver vamos a ver quiero 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 la mina son 25 y ahora me pide 50 pues ya está 50 y aquí tengo yo aquí un personajazo que cada 24 minutos me va a dar olé cuanto más suba de nivel esto pues más me va a dar vamos a ver si puedo picar alguna esmeralda más si puedo 15 vale 14 15 me hay si vuelven a aparecer pues aquí me puedo tirar yo picando 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 no no aparecen más pues nada vamos a recoger nuestra recompensa 86 me gustaría los 500 para hacer el puente eh bueno mientras miro por aquí porque si no me equivoco este está cultivando para nosotros entonces vale vale sí señor sí señor a ver si conseguimos los 500 pero quiero antes llegar al sitio este que había aquí a ver vale hay que ir por ahí abajo a ver qué es esto no hay nada no hay nada no hay nada yo no sé el vacío ah mira desapareció pero no no llegó una flecha antes ahí no hay nada no hay nada esto me permite mejorar mi equipo y esto me permite construir cosas veamos que hay arriba una cama solo puedo dormir para noche pero de momento no se ha hecho de noche y tengo terracita con una caja aquí que me da 300 vamos a hacer el puente y se hace de noche pues voy a dormir pero ya voy a dormir pero ya quiero ver las pirámides bueno que queréis que os diga me parece alucinante este mundo bueno no voy a bajar por la escalera voy a tirarme por aquí directamente corre 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 voy a volver a matar con una espada mejor pero paso bueno aquí necesito esto y yo esto no lo tengo en arena follow the patch of arena y aquí necesito esto y esto tampoco lo tengo y esto tampoco bueno pero los 500 para el puente si que los tengo aunque ahora que lo pienso aquí tiene que haber un cofre por algún sitio que diga he conseguido mejorarte tanto no? no tío no no tienes me repara pero reparar y nombrar pues no no me quiere no me quiere no me quiere bueno y ahí tengo que conseguir todos esos objetos para conseguir el el final no? a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuánto me da este porque este lo subió a nivel 4 700 700 venga por si que subo al nivel 5 ya máximo upgrade y este que me da? ah! mira dos materiales vale tengo 540 voy a subir aquel mira ya tengo el primero este también lo voy a subir 400 eh? vamos así vamos a ir subiendo a ver eh? cuánto me has conseguido? 36.300 bueno pues casi pues casi 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 a ver cuánto me da este ahora me da los 400 eh? 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 dónde está aquí para subirlo? vale vamos a picar un poquito más uuuh! estoy estoy muy picado a esto eh? yo no sé qué os parece a vosotros pero les parece una pasada me gusta muchísimo es tranquilito se pueden conseguir cositas no hace falta tampoco saber idiomas se sobreentiende más o menos todo pero es que es una auténtica pasada me encanta aquí ha salido otro vamos a por el último uy aquí ha salido otro venga 14 venga ¿sale alguno más? alguno más? venga vamos que podéis no ay sí pasar aquí si me estoy esperando un rato me aparecen pero bueno yo voy a cobrar ya 225 225 a ver cuánto tiene este? venga dime que tienes 300 2 a ver aquel a ver aquel 370 venga vamos a coger con lo que saque de aquí ya tengo para ampliar uno más va a ser el granjero claro 15 15 15 ya con esto tengo los 400 200 hay otro aquí ha salido otro ya venga con esto ya tengo los 400 vamos con el granjero y amplio otro al máximo muy bien y me habrá dado algo no? no me ha dado nada? oye me tenías que haber dado algo no me ha dado nada no me ha dado nada ah porque lo puedo ampliar todavía uno más 700 ah que mal y este 400 sería para ampliarlo al siguiente nivel vale pues venga vamos a coger este y me da nada no me ha dado nada tío pues muy guapo el mundo este de Minecraft y ¿me puedo tirar? no puedo tirar vencito a hacer ¿puedo hablar contigo? no no me ha dejado hablar con él y este por 400 también puedo subirlo de nivel pero no me bueno me mejora las armas este nada mira aquí aquí por ejemplo ya podría si aumento al máximo ¿veis? este ya está este ya lo tengo pero me falta ¡eh! si me falta eh la piedra a ver si hay alguno más que necesite también madera de momento no vamos a luchar un poquito a sacar otro poquito de a ver a ver si terminamos la piedra vamos allá vamos allá 10 10 que 10 me parece muy muy poca cosa ¿no? bueno quiero el puente así que es que quiero el puente ¡ay! yo sé que me va a dar más no 50 eh ya hemos pasado de nivel ¡oh! y me he quedado sin espada ¡ah! el último y... se acabó ¡ah! uff! venga vamos a ver cuánto me da y en the winner, pues casi los 400 vale, guay empieza el tutorial, como que empieza el tutorial? open de emerald chess, esto oh 600 vamos a hacer el puente ya, vamos a hacer el puente, vamos a explorar esto un poco, por qué no me deja, tío, ya está completo el tutorial, muy bien pero yo quiero ir por aquí a ver qué hay ahí mira dónde está la pirámide hay pirámides, qué chulo, pues está guapísimo el mundo, vamos a subir arriba para ver todo un poco desde arriba, y lo vamos a dejar por aquí, porque la verdad es que tampoco quiero guay, está chulo no me deja subir, no me deja subir bueno, pues gente, está muy chulo este mundo de minecraft, está súper chulo, mira aquí hay más claro, aquí, tendré que picar oh, oh, oh oh, oh, oh en fin gente, ya sabéis, lo tenemos gratis este mundo en minecraft, espero que os guste, dejadme un buen like, dejadme comentarios y por supuesto, si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros para no perder absolutamente nada y... nada más, espero que paséis un buen día, nos vemos aquí en el canal de Andeserrante en próximos vídeos de minecraft bye bye adiós